Jajaja ¿Dónde están esos putos que se quieren levantar? Si conmigo nada van a lograr Soy en CAH dueño de la noche Listo para desmadrar De pincho orejón pantoche ¿Dónde están esas putos que se quieren levantar? Si conmigo nada van a lograr Soy en CAH dueño de la noche Listo para desmadrar De pincho orejón pantoche Aquí se acaba todita tus patrañas Soy el dueño del estilo que tumba tus artimañas Con maestría, pues te metiste donde no debías Soy AKH alistando su jauría, matando a sangre fría Tu trayectoria, pues nunca fuiste nada Soy el cabrón que desmorona tu jornada Y acaba con lo que hagas Como chingados te decías mi camarada Si al final de la jugada por la espalda me dabas puñaladas Tu pa' nada me haces falta, que de gente yo soy rico Tu familia muerta de hambre y tu gastándote el dinero que no tienes Ordiéndolo al perico ¿Dónde están esos putos que se quieren levantar? Si conmigo nada van a lograr Soy AKH, dueño de la noche Listo pa' desmadrarte, pinche orejo, pantoche ¿Dónde están esos putos que se quieren levantar? Si conmigo nada van a lograr Soy AKH, dueño de la noche Listo pa' desmadrarte, pinche orejo, pantoche Que si quieres tirar, bueno, tírale Pero apunta bien, vale más que tires todo Pa' que sepas quién es quién El Aster, el dueño de la crema Con todo el arsenal cargado pa' bañarte en flema Estúpido, te metiste a lo hondo Con esta puta letra se acaba el tira y respondo Arráncate y vente Pa' que veas cómo se prende el ambiente Cómo se siente, cómo se siente Cuando rapea el Aztec Esto se pone caliente, como la bardiente Vénteme de frente, pendejete Con tu jefe pa' meterte en flecha En mi jefe ¿Dónde están esos putos que se quieren levantar? Si conmigo nada van a lograr Soy AKH, dueño de la noche Listo pa' desmadrarte, pinche orejo, pantoche ¿Dónde están esos putos que se quieren levantar? Si conmigo nada van a lograr Soy AKH, dueño de la noche Listo pa' desmadrarte, pinche orejo, pantoche Aspiraste a ser grande, cabrón, y nunca lo lograste Y así vas a quedarte, perro Porque yo soy tu dueño, cabrón Y nunca voy a soltarte la cadena Sigue ladrando, estúpido Que eso es lo único que sabes hacer Arráncate con toda tu pinche gente Jajajajaja Tu agente, si no tienes a nadie, pendejo Jajajajajajajaja